Buenas tardes a todos. Primero mi agradecimiento a Tabacalera por un año más, darme la oportunidad de volver a presentar nuestro proyecto de las Bibliotecas Públicas de Galicia, una red de redes en Coja. Pues eso, muchas gracias Arancha, Noa y todo el equipo por volvernos a dar esta oportunidad. No voy a perder más tiempo porque en 12 minutos, a ver si soy capaz de contar todo lo que aquí traigo, pero bueno, intentaré por todos los medios las más periodos posible, aparte mi experiencia va a ser muy mínima a la hora que nos contaron esta mañana de la red turca. Pero bueno, también es verdad que nosotros somos una comunidad pequeña y bueno, pues se está haciendo lo posible porque esto sea una realidad lo antes posible. Bueno, pues sin más dilación paso a hacer mi presentación. Bueno, la comunidad autónoma mantenía en Galicia tres software de gestión totalmente distintos, Apsysnet, Coja y Meiga. En esta situación carecíamos de un catálogo colectivo unificado, no existía el concepto de red, había muchas bibliotecas que no funcionábamos en red y después los software de gestión, no todos, pero algunos no cumplían las necesidades de una biblioteca pública actual. Por lo tanto, en esta situación, en el 2014, después de mucha insistencia por parte de los técnicos bibliotecarios, la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, que es la que tiene competencias en materia de bibliotecas, y la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, que también es la competente en todos los sistemas de nuevas tecnologías, informatización, decidieron dotar a la Red de Bibliotecas de Galicia de un nuevo software. Y hubo una apuesta firme por el software libre y entramos en Coja. ¿Con qué objetivo? Pues dotar a la Red de un software de gestión 2.0, un catálogo colectivo único y un único carnet de lector. Pero este proyecto de crear en Coja el catálogo colectivo de la Red es un proyecto ambicioso. Son 380 bibliotecas o un poco más las que conforman la red y había que llegar a todas. Entonces, un poco por necesidades técnicas y económicas, se decidió que el proyecto se iba a realizar en fases. La primera fase que ya tenemos realizada, porque se tuvo lugar desde el 2015 al 2016, y que hace dos años estábamos en plena vorágimen de meter las 45 bibliotecas, fue lo que presenté. Bueno, pues sí, en el 2015 comenzamos con la integración de 45 bibliotecas, 30 de las cuales procedían de un catálogo colectivo único que estaba en Coja, perdón, en Absisnet, y después teníamos 15 restantes que estaban en un Coja muy inicial, muy poco desarrollado, y estas son bibliotecas municipales de cinco ayuntamientos. Se logró en febrero de 2016, estaban las 45 bibliotecas formando ya un catálogo colectivo en Coja. Entonces, después, en esta primera fase, también se hizo el diseño técnico, la configuración e instalación de la arquitectura informática en los entornos corporativos de la Junta de Galicia. Y por último, se establecieron las normas del funcionamiento de la red. Como ya dije antes, no éramos una red, no estábamos preparados para trabajar en red. Entonces, hubo que poner una serie de normas para que todos las sigamos, sigamos y entonces se hicieron normas de catalogación, políticas de préstamo y de usuarios. Es la segunda fase, la comenzamos en 2017, estamos ahora en pleno desarrollo de ella y pensamos terminarla a mediados del 18. Seguimos integrando bibliotecas. Y después, otro de los objetivos que tenemos, que es bastante necesario, es desarrollo de nuevas funcionalidades. Ese es el objeto de esta segunda fase. Pero, previa a esta segunda fase, nos dimos cuenta que había que hacer unos procesos previos, unas tareas de mejorar el catálogo. El catálogo tenía muchas deficiencias de la fase anterior. Entonces, procedimos a hacer desduplicación de registros bibliográficos, desduplicación de usuarios, limpieza de puntuación y se tradujo al gallego la interfaz interna y MAR21. Habían quedado pendientes de la fase anterior, por falta de tiempo, solo estaba en gallego la interfaz de acceso al usuario. Pero era una necesidad imperiosa que todos nosotros trabajáramos en un programa que estuviera en gallego. Entonces, ¿cómo integramos las 70 bibliotecas? Las 70 bibliotecas públicas municipales vienen de un programa MEIGA, que es un programa no centralizado que creó la Consellería de Cultura ya hace muchos años para dotar de un software de gestión a las bibliotecas públicas municipales. Es un programa que carece de forma a tomar, no contempla el concepto ejemplar, solo tiene registros y los registros, los catálogos, estaban muy deficientes en muchas ocasiones o muy incompletos. Por lo tanto, no ha sido fácil proceder al pase. La anterior fase fue mucho más fácil, entregar las bibliotecas. Esta no está siendo fácil. Entonces, voy a contar brevemente cómo las estamos incorporando. Como digo, los registros estaban muy incompletos y poca calidad. Entonces, hay que mejorar esto para que estos registros bibliográficos puedan integrarse en un catálogo colectivo. Los mismos criterios que se han hecho para la desduplicación de usuarios y de bibliográficos, los vamos a usar ahora para la integración de estos registros en el catálogo colectivo. Van a prevalecer los registros que están en el catálogo y los demás entrarán como ejemplares solamente aquellos que no haya en el catálogo. Por lo tanto, las bibliotecas tuvieron que hacer un trabajo previo importante. Se les mandó todos los registros que no cumplían las condiciones para entrar y para que los completaran o los mejoraran, tanto de registros bibliográficos como de datos de usuarios. Y también toda la documentación para la migración. ¿A qué política de circulación querían incorporarse? ¿Qué tipos de ítem, tipos de usuarios y tipos de ejemplares? Como ya digo, tampoco es fácil para ellas, puesto que han tenido que hacer muchos trabajos. Simplemente, un ejemplo, es cambiar todos los códigos de barras y volver a generar los carnes de lector. Previo a la integración de estas 70 bibliotecas, se les dan unas jornadas de formación. Que se hacen en dos jornadas. La primera es una formación teórico-práctica, donde se les explica el módulo de circulación. De momento, vamos a funcionar todos y explicarles el modo de circulación. Lo de catalogación está por ver. Tienen unos breves módulos para hacer, pero de momento no vamos a entrar ahí. Y en la segunda jornada se les da un tiempo para que hagan prácticas y que vuelvan con todas las dudas que tengan para poder resolverlas. Nada, ya preparados todos, pues integramos tanto los registros bibliográficos ejemplares y usuarios en el catálogo activo de la red de bibliotecas de Galicia. A fecha de 17 de noviembre, que fueron los últimos datos que cogí, teníamos integradas de las 70 a 32. Y entonces formamos ya el catálogo, 77 bibliotecas, registros bibliográficos cerca de los 900.000, ejemplares alrededor de 2.500 y los usuarios también alrededor de 350.000 usuarios. Esto, de momento, a principios de febrero, estarán integradas las 115 y estos números pues irán en aumento. Como ya dije, los registros bibliográficos no son de calidad, muchos no pasan el corte, tanto los bibliográficos como los de usuarios, por lo tanto quedan rechazados, no entran al catálogo colectivo, pasan a un repositorio en el propio coja y los bibliotecarios tendrán que irlos mejorando e incorporando progresivamente al catálogo colectivo. Esta es la situación. Este es el mapa de Galicia. Lo siento que no me di cuenta que no había gente fuera de España. Estamos al noroeste peninsular. Estas son nuestras cuatro provincias y ahí tenéis más o menos como están repartidos por colores el número de bibliotecas que hay por cada ayuntamiento. No me voy a parar más. Bueno, he configurado el catálogo y somos una red de redes. Pero esta red hay que gestionarla. ¿Y cómo nos gestionamos? Nos gestionamos a tres niveles. A nivel de red de bibliotecas de Galicia, a nivel de biblioteca y a nivel de red de bibliotecas. Un poco ahí, los circulillos es lo que quieren representar. Seremos 96 bibliotecas públicas, 19 bibliotecas especializadas, 20 redes de bibliotecas públicas y una red de bibliotecas especializadas. En verde tengo las especializadas, son muy pocas, las que están formando en el catálogo. En azul están las bibliotecas públicas. La biblioteca que es más destacada, la que sería más grande, sería la biblioteca de Galicia, cabecera del sistema bibliotecario gallego y las demás, las bibliotecas gestionadas por la Asunta de Galicia, que son seis bibliotecas. Bueno, como dije, nos gestionamos a tres niveles y este modelo de funcionamiento afecta a aspectos tan relevantes como son la parametrización y configuración del programa, las adquisiciones, la catalogación, la circulación, la gestión de políticas de préstamo, las publicaciones periódicas o el OPAC. Por poner un ejemplo, este es nuestro OPAC, pues cualquier usuario de la red de bibliotecas de Galicia puede hacer su búsqueda a nivel de red, en toda la red, puede decidir en qué biblioteca quiere buscar o si quiere buscar en una red de bibliotecas en concreto. Bueno, llegados a este punto, en el 2018, a mediados, terminaremos la segunda fase. Pero es un proyecto, un crecimiento. ¿Qué futuro le queda a nuestro proyecto? Mucho. Tenemos que seguir incorporando bibliotecas hasta llegar, más o menos, como dije, a las 380. Estamos en estudio de cuántas más podríamos incorporar en la siguiente fase. Esta fase nos sirvió de ayuda para ver, más o menos, cómo están las bibliotecas, hasta dónde podemos llegar. Entonces, a lo mejor podemos ser más ambiciosos e incorporar un número mayor de bibliotecas. Estábamos pensando de 100, ciento y pico, pero bueno, de momento, esto está por ver. Continuaremos integrando bibliotecas. Después, la implantación de una herramienta de descubrimiento nos parece muy importante, no sabemos en qué fase, si en las siguientes y más adelante, pero es necesario sobre todo para la integración de nuestra plataforma de préstamo de libro electrónico. Queremos que todos los registros estén en el mismo catálogo, tanto los electrónicos como los físicos. Es muy importante también para una red de bibliotecas públicas la creación de un opaco infantil, un desarrollo de un módulo icónico para que nos gestione todas las imágenes y después, por último, la comunicación de nuestros portales web también con el programa. Bueno, esto es una realidad que, como dije, no es transversal, no depende solamente de un departamento de la Junta de Galicia. Son varios departamentos los que promueven este proyecto, pero también implica a la administración local, puesto que todas las bibliotecas públicas municipales pertenecen a la administración local, será una colaboradora más en este proyecto. Por lo tanto, es una realidad ya esta red de redes se encoja, pero no sería posible sin el firme compromiso de promoción y difusión del software libre de la Junta de Galicia. Es un... Lo comenté en mi anterior exposición, la Junta apuesta firmemente por el software libre. El apoyo que nos ha dado la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria a través de la Secretaría Sierra de Cultura que apostó firmemente por este proyecto. La dirección y la financiación de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Antega, que es la que paga todo este proyecto, aparte de liderarlo. Este proyecto está al 80% financiado con fondos FEDER. El trabajo es realizado por la empresa Sercode, al cual estamos muy agradecidos por su colaboración durante estas dos etapas que hemos trabajado juntos. El esfuerzo y la profesionalidad de los bibliotecarios de la Red de Bibliotecas de Galicia han hecho un esfuerzo grande, bibliotecas muy poco dotadas de personal o nulo y con una formación muchas veces escasa. Y aún, bueno, pues están ahí, como se suele decir, dando el callo para hacerlo lo mejor posible y que este proyecto vaya adelante. Y no me puedo olvidar para nada porque yo soy aquí la que presento este proyecto por mis compañeros del servicio del sistema de bibliotecas. La responsabilidad, conocimientos, implicación, paciencia y una enorme dosis de trabajo. Es terrible lo que nos está llevando esto, pero bueno, están respondiendo fenomenal y por eso quería dejarlo patente en cualquier foro que hablemos de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.